Méndez Ferrín alertaba del momento crítico de la Real Academia Galega después de una drástica reducción de la ayuda estatal. Por eso miraba directamente a la Xunta para que compensara esa caída de fondos. Hoy recibía una respuesta de primera mano. Se llegó a un punto de entendimiento. La Xunta mantendrá su aportación. Estamos a hablar de 520.000 euros para este año. Como punto de partida, dependiendo de cómo vaya la situación, estaremos intentando, igual que vimos haciendo también a mayores, toda nuestra suda y colaboración, no que a celebración, toda esta 7 de mayo, en todas las otras actividades que puedan les desenvolver. Es insuficiente para los nuestros planes, para las nuestras necesidades. Tenemos que buscarnos complementariedad por otros lados, pero de todas maneras muy bien vida. Insuficiente, pero evitará que haya que hacer ajustes. Eso no, que de momento no está previsto. Teñamos medo que eso ocurrisse. El cálculo de Ferrín es que necesitan un millón de euros y de momento cuentan con 860.000. Es decir, la ayuda de la Xunta y los 340.000 del Estado. El resto tendrán que buscarlo por otras vías. Tal vez se pueda crear una asociación protectora de amigos de la Real Academia Galega, pero claro, nos no somos los que podemos crearlas. Ten que ser a sociedad civil. Una sociedad que Ferrín siente que está respaldando a la Academia. Gracias.